Hola, en el módulo 3, la mediación intercultural como política, modelos de integración educativa del alumnado inmigrante, vamos a trabajar a continuación el tema 10, políticas de mediación intercultural en la comunidad valenciana, cartografía a propósito de los tres modelos de mediación intercultural. Quiero empezar relatando o evidenciando, mejor dicho, que la mediación intercultural en casi todos los entornos, le remito también al tema relacionado con el entorno o entornos internacionales, con la visión de otros países, es un entorno en construcción, en continua construcción. Por eso he querido poner el ejemplo de la comunidad valenciana, sobre todo para que cada uno de nosotros contextualice qué está haciendo el entorno en el que nos movemos desde el punto de vista político por la mediación intercultural. Bien, en esta línea y partiendo del modelo que genera AEP Desenvolupamiento Comunitario y Andalucía acoge de los cuatro modelos en los que se puede o bajo los cuales se puede leer la mediación intercultural, vamos a hacer lo propio con qué es lo que nos encontramos en este caso en la Comunidad Valenciana. Desde el modelo institucional se reparten las responsabilidades, en este caso dos consejerías o consellerías, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas desde el punto de vista más social y la Consellería de Educación desde el punto de vista, obviamente, de la educación. Desde la primera de las consellerías nombradas tenemos el modelo de la mediación intercultural provincial y de la mediación intercultural local a la que nos referiremos muy brevemente y desde la Consejería de Educación se genera el modelo de mediación intercultural escolar a través de las oficinas de atención al alumnado inmigrante. Estas oficinas parten del plan inicial de atención educativa al alumnado inmigrante y se ubican en una oficina. Estas oficinas se crean en el año 2001, dependen de la Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte y hay una en Alicante, otra en Castellón y otra en Valencia y ahí tienen el equipo que trabaja en esas oficinas del que quiero destacar, obviamente, el mediador cultural. Las funciones que tiene ese mediador las tienen en la pantalla, sobre todo relacionadas con dar a conocer las familias el sistema educativo, en este caso valenciano, facilitar su integración y su educación, informar de las convocatorias imperantes, de la posibilidad de becas y toda la función que tiene que ver con sensibilizar, informar, asesorar a centros docentes, ejercer de puente con cefires y favorecer la educación intercultural. Este me parece prioritario. En cuanto a la otra consellería, les pongo unas transparencias que son curiosas para reconocer cómo en muy poco tiempo esta consellería, la consellería denominada antes de Solidaridad y Ciudadanía, ha cambiado su imagen. Aquí tienen dos modelos diferentes que nos han precedido para llegar a esta, al modelo actual que es consellería, lleva muy poquito rodaje de igualdad y políticas inclusivas, a partir de la cual existe la Dirección General de Inclusión Social y dentro de esos tres ámbitos en el centro se ubican las políticas relativas a mediación intercultural. El modelo de mediación intercultural provincial, solamente llamarles la atención que hay un equipo de trabajo cuya coordinación depende de Margarita Oliver, que trabaja en consellería y que hay tres mediadores interculturales provinciales. Ahí tienen un poquito la ubicación, el número de personas y los mediadores, digamos, los ámbitos en los que están trabajando. El modelo de mediación intercultural local cristaliza en los centros AMIGS. AMIGS son las agencias de mediación para la integración y la convivencia social. En los puntos rojos tienen todos los centros AMIGS que están ubicados en la Comunidad Valenciana. Hay un total de 47 y en la parte de abajo aparece la web donde queda acceso a todos y cada uno de ellos, así como los programas vigentes en ellos. De un informe de AMIGS quiero llamarles la atención de qué funciones se hacen en cada uno de los centros AMIGS. Ahí están viendo que la educación, que es el MOOC que ahora nos ocupa, ocupa la segunda de las funciones en prioridad, acompañándose de dinamización, garantías jurídicas, ámbito de acogida, etcétera. Aquí están viendo las actividades de dinamización comunitaria de aquel año, los puestos y porcentajes que ocupan. Es decir, los mediadores interculturales van a realizar funciones relativas a actividades interculturales, a la dinamización de las asociaciones del entorno y jornadas, cursos y temas relacionados con gestiones propias de la mediación. El siguiente de los modelos es el modelo asociativo, que es el modelo que se ejecuta desde las ONGs, desde las asociaciones, etcétera. En la transparencia aparecen actualizadas las ONGs que en estos momentos tienen figuras centradas o relacionadas con la mediación intercultural en estas funciones de asesoramiento, de sensibilización, de acompañamiento a los usuarios de otras culturas diferentes. Las tienen en la pantalla. El tercero de los modelos, siguiendo los cuatro modelos referidos, es el modelo llamado cooperativo, entendiendo por cooperativas entidades prestadoras de servicio de carácter privado y ahí tienen algunos ejemplos. Es verdad que ninguno centrado en la mediación intercultural de manera explícita, pero sí la trabajan de manera transversal. En España el ejemplo de solo mediación de Girona, en Finlandia Grefg Consult o en Estados Unidos Mediate.com. Y finalmente el último de los modelos es el autónomo, que es el que de manera autónoma, de manera personal, ejerce la profesión dentro de, bueno, y de alguna manera el comentar que los colegios oficiales, por ejemplo, ahí les he puesto el ejemplo que más conozco yo, el Colegio de Educadores Sociales, pues tienen una comisión de mediación cuya función es asesorar y sensibilizar a todos los mediadores que de manera autónoma están ejerciendo su trabajo.